¡Sí! ¡No! ¡Arrencó una nueva edición del verdadero programa de espectáculos! ¡Esto es! ¡Inclusos! ¡14 años! ¡Di de Mar del Plata! ¡Daniel Ambrosino! ¡Ja, ja, ja! ¡Chapán RT! ¡Di de Carlos Paz! ¡Pablo Lajuz! ¡Y el número uno, el showman de América! ¡Jorge! ¡Jorge Ríos! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lindo saco, ¿viste? ¡Qué buen saco! Lindo saco, claro, no lo viste. ¡Linda la camisa, linda! Todo Agustín, obviamente. Agustín, una mejor casa de ropa impresionante. Todavía está con el 30% de descuento por cambio de temporada, pero entra nuevo, esto es nuevo. Y está ahí, ¿eh? Está ahí en... ¿Sabés de unas fotos que van a salir publicadas? Ajá, sí, sé. ¿De Federico? Me fue sincero, me fue sincero, no pasó nada, fueron unas fotos. Hay unas fotos con Florencia Maggi. No voy a hablar de nada. No voy a salir publicadas. No voy a hablar de nada. Yo no voy a hacer de esto, vos sabés cómo soy, algo mediático, porque no lo siento así, vos sabés. Yo sé quién sos. Ya está. Lo que pasó... ¡Sacale el freno de mano! Yo veré qué hay. ¿Vos tenés una amistad con Florencia Maggi, la conocías? No, 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 de delencos. No, no, de delencos. Ya está. Ya está. A mí ya me lastimaron. ¡Uy, dolor! Yo lo cuidé como más pude. Y es en serio. Cuando me vieron ustedes, cuando empecé a salir con él a hablar de él. A decir, ay, sí, porque salgo con Federico Fede, no fue un premio para mí. Llanto seco. ¿Me entendiste? ¿Cortaron la relación que tenías? No, no entendí nada. No entendí nada. No, nada, entendí. No entendí nada. No entendí nada con Federico, que sean felices, si quieren ser felices, si quieren estar juntos. Se les quebró. Y parece que si Fede, por un momento, con esta chica, perdió una relación conmigo, ¿lo valdrá la pena? Yo sé lo que di por él, yo sé lo que hice por él, yo sé cómo fui con él a mí, de eso nadie me lo va a hacer dudar. Si él tuvo un momento de debilidad, y ya pasó. Él le habría dicho a algunos amigos que te quiere recuperar a vos, que vos sos la mujer que más le importa. Pero ya, a ver, ¿vos cómo volvés a confiar? ¿Cómo volvés a confiar? ¿Se rompió el carón? ¿No hay que se rompe? Ya la confianza ya la destruyeron, ya me hicieron mal. ¿Sabés lo que quisiera creerle? Pero vos ves eso, si vos no lo ves, decís, bueno, lo vi. Lo vi. Yo me lo negó, yo lo vi. Hace un año que estábamos nosotros. ¿Tenían proyectos? ¿Tenían futuro? Teníamos cosas. ¿Seguís enamorada de él? ¿O te desenamorás? Por favor. El amor no se va de un día para el otro. Es así, uno siente cosas y no la voy a dejar de sentir hasta que el tiempo pase. ¿Cómo vas a seguir trabajando? Trabajando, ocupándome de mi trabajo, que es a lo que vengo, que es, vengo para también crecer, que Carmen me dio un lugar y es hermoso. Florencia, la acabas de escuchar quebrada, llorando, desilusionada. Digo, ¿ahora cuál es tu opinión? No, la verdad es que, o sea, siento pena porque la entiendo, ya te repito, es una mujer y está enamorada. Lo que pasa es que él no rompió una relación con ella por mí. Esa es la realidad. Él, o sea, venían re mal ellos y cuando me conoció no estaba más con ella. Pero eso te lo dijo él. ¿Qué me dice? Pero, a ver, que está, pero es un viejo verso del hombre, estoy mal. Sí, sí. Pero yo le, no tengo, ¿por qué no creerle, Jorge? Porque es un viejo, porque es lo primero que se dice. Es lo primero que se dice. Hay dos cosas que dice un hombre, es, estoy mal y lo segundo no te va a doler. Siempre, siempre, vos, no, pero de verdad solo no estás, bueno. Es una escuela de vida, una escuela de vida. Si ustedes no quieren, yo estoy dando acá clases, está bien, basta. Ahora, Florencia, según lo que dijo Dani, Ambrosino, que te dijo, el lunes estuvieron juntos en la fiesta de Farón. Y yo interpreté que el junto fue que finalizó la fiesta y se fueron juntos. Y vos lo tomás como con mucha naturalidad, como que es un proceso que tienen que pasar, que Federico está mal. A ver, estuvieron juntos hace dos días. Pero obvio que es un proceso natural. Las cosas fluyen y yo soy partidaria de que fluyan justamente. Si yo no tengo un compromiso con él, porque lo aprecio como persona y además yo le dije y lo sabe, que si nuestra historia así, veraniera, amor de verano, termina, yo lo voy a apreciar como persona porque no saben lo que es Fede, ¿entendés? Y a mí me pegó fuerte en ese sentido. Pegamos mucha energía, hablamos de cosas muy lindas. ¿Se puede construir un amor sobre la desgracia de alguien?